Escuchando esta joya de la radio contemporánea Loco Mundo Radio 3.blog.com Esto es Loco Mundo Internacional Buenas tardes Qué mamón Gracias Abraham Como el exorcista vomitaba Madrazo volteaba la cabeza y hacía El dragón Ayer Roberto Madrazo Escuchó Misa, convulgó y enfermó Le habría pasado lo mismo que al exorcista Cuando al diablo le das algo bendito Le echaban agua Agua bendita Le echaban agua Pero el perro no va a Misa Dice que cuando entró Misa olía azufre Oye, qué carcajadas Señores, ahí está Va a llegar Gabriel Mier Señores, esta es la entrada de Madrazo a la iglesia Soy el candidato Hay aire El diablo no sopla Pero se abrían las ventanas Se abrían las ventanas Dice que sí se abrían las ventanas de la iglesia Escuchen esto Te voy a jalar las patas, Felipe Quiero guacarear Donde te vea te guacaré, Andrés Manuel Bueno, pues eso fue lo que ocurrió Locomundo Internacional